Música Duranguense Los primos Música Esta suerte que me cargo No se la deseo a nadie Pues perdí yo el amor de mi vida Y a lo macho que duele bastante No es de hombres juzgar a una dama Mucho menos hablar a su espalda Si me oyeron hablar mal de ella Hoy retrato todas mis palabras Música Díganle por favor Que fue un ciego, un tonto, un cobarde Que no supe valor a su amor Que perdí la cabeza al dejarle Música Díganle por favor Que me estoy muriendo por ella Si es preciso de rodillas voy A llorarle implorando clemencia Música Y ahí le va mi hija Que se acuerde del primo Y que está en esa panora Música Díganle por favor Que fue un ciego, un tonto, un cobarde Que no supe valor a su amor Que perdí la cabeza al dejarle Música Díganle por favor Que me estoy muriendo por ella Si es preciso de rodillas voy A llorarle implorando clemencia Música Música ¡Ey! 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 Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Top en eso, top en eso Que al cabo hoy mi gusto es Pero chiquitita Yo no le deseo ir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo no le deseo ir amando Los pasos a donde estés Aunque me den de balazo Top en eso, top en eso Que al cabo hoy mi gusto es Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del cielo Me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Top en eso, top en eso Top en eso, top en eso Que al cabo hoy mi gusto es Pero chiquitita Yo no le deseo ir amando Mi gusto es Pero chiquitita Yo no le deseo ir los pasos A donde estés A donde estés Aunque me den de balazos Top en eso, top en eso Que al cabo hoy mi gusto es Entre los ojos del cigarro y del alcohol Yo recordaba lo que nos prometimos Ahí postrados ante el altar del Señor Y le pedimos unir nuestros destinos Que bellos tiempos pasábamos los dos Cuando unéramos el uno para el otro Más la rutina Fue acabando nuestro amor Yo hoy vivo solo Arrastrando mi destino Que triste es Cuando el amor se convierte en rutina Cuando las almas sin paz Vagan por la vida La excomunión La excomunión Jamás debe de llegar a sus vidas Pues a mí me sucedió Y hoy vivo solo en la vida Que bellos tiempos pasábamos los dos Cuando unéramos Cuando unéramos el uno para el otro Más la rutina Fue acabando nuestro amor Y hoy vivo solo Arrastrando mi destino Que triste es Cuando el amor se convierte en rutina Cuando las almas sin paz Vagan por la vida La excomunión Jamás debe de llegar a sus vidas Pues a mí me sucedió Y hoy vivo solo en la vida ¡No! ¡No! Más en la mucha Y desde la colonia de la evolución ¡Échele vivo! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero un corazón que por ti lo voy a pescar Ay, yo pongo un vibrago en mis sequitas de palma Junto voy entre el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Cuando vamos por la playa llevo mi botellín También llevo mi vidarra, alegraré todo Ay, yo tengo mi triago en mis sequitas de palma Pronto voy entre el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Cuando vamos por la playa llevo mi botellín También llevo mi vidarra, alegraré todo Ay, yo tengo mi triago en mis sequitas de palma Pronto voy entre el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Camarón, pelo, prefieres, tú bebiste con limón Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Recuerdo aquel día en que nuestros corazones se cruzaron en un solo camino Y aún te sigo amando, mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Y aún sigo enamorado de ti, mi linda esposa Que Dios te guarde para mí eternamente Pues me ha de separar de ti, solo la muerte Amor como este, jamás ha de existir Amor como este, jamás ha de ser Amor como este, jamás ha de ser Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Y échale mi Fernando Y un saludo al club de fama Y un saludo al club de fama Guapeando con los primos, la prima gozará Y el corazón, los reyes de la alamora Los reyes de la alamora Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear con este ritmo y sabor Vamos a guapear tocando mi saxofón Y el corazón, los reyes de la alamora Ahí te va Luis Enrique Vargas Guapea Vamos a guapear tocando mi saxofón Vamos a guapear tocando mi saxofón El corazón de la palma Nacieron las isabeles Delgadas de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyo A la sombra de un laurel Un tabaco a ver chisteo Donde se peinó Isabel Ven, querida, ven Abrazarás a mi corazón Que por mucho que tú me digas No hay ninguna satisfacción Que bonitos labios tienes Labios color de manzana Si tú me correspondies Te los probaría mañana Que bonitos dientes tienes Dientes color de marfil Yo me casaría contigo Primero por lo civil Esta es la canción Es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa Y tan bella como un clavel Y aguas con el cable, primo R.H. R.H. Te va a cansar Está bien loca Loca, loca, loca Loco, llana Loca como tú Gozala, mami Gozala, mami Estos son los primos Y échale Báilale, báilale, báilale Y apriéndela, báilale Y apriéndela, primo Mis tamboras, mis tamboras Está bien loca Loca, loca, loco, llana Loca como tú Me agarra el pan, comina Suave, suave, rico Suave, suave, rico Saludos, meluco Saludos, meluco Mi tambora, mi tambora Está bien loca Loca, loca, loca Loco, llana Loca como tú Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loco, llana Loca, loca, loco, llana Loca como tú Ritmo rico, con los primos Suavecito Mi tambora, mi tambora no está bien loca Loca, loca, loco, chora, loca como tú Y qué sabor, mami Ya se acabó Échale, compadre Arriba en la tierra, compadre Busca tu amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres tan borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Es el orgullo Y no te encuentres tan borracho como yo Aunque borracho Pero sí supe quererte Es el orgullo Y no te encuentres tan borracho como yo Mamacita Mamacita No te encuentres tan borracho como yo No te encuentres tan borracho como yo Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Y no te encuentres tan borracho como yo Quiso ver todo apagado Rompió el faro, parolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, parolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito Parola y parolito, pa, pa, parolito Parola y parolito, pa, pa, parolito Parola y parolazo, pa, pa, parolazo Parola y parolito, pa, pa, parolito Y échale moreño Y un saludo para todos los sonidos de parte de su banda Bargas Show En el parque de una plaza había un pa, 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 parolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Y sobre todo apagado Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro Se rompió el faro, paro, parolito Parola y parolito, pa, pa, parolito Parola y parolito, pa, pa, parolito Parola y parolazo, pa, pa, parolazo Parola y parolito, pa, pa, parolito y échale moreno Si no me quieres, ¿pa' qué me engañes? Si no me quieres, no me hagas sufrir Si tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti Te enorgullezas porque te quiero porque no puedo dejarte de amar Torres llantas se caen del cielo pero del suelo no han de pasar Copa vacía del vidroto que tantas penas pudiste curar como las de otros curaste la mía dando consuelo al que sufre más Nuestros amores no son iguales no son iguales por esta razón Tus sentimientos no son formales nada es sincero en tu corazón No me despido, sino hasta luego Lo que deseo es que te vaya bien Quizá otro día nos encontremos Y ya veremos Pues quién es quién Copa vacía del vidroto que tantas penas pudiste curar Como la que otros curaste la mía Tanto consuelo al que sufre más Y no me despido, sino hasta luego mamacita ¡Gracias! 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 Una muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Una muchacha me dijo Que su mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo El viejo se va en la calle Me trae manzana Me trae guayaba Cuando regrese Viene casado Viene estropeado Y he hecho dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si van las piezas Nunca me lleva Como es que el chancho Apenas llega Y él levantando la cortina ¡Ay, él levantando la cortina! 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 Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima a la señorita Porque el viejo Si va en la calle Me trae manzana Me trae guayaba Cuando regrese Viene cansado Viene estropeado Y he hecho dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va en las fiestas Nunca me lleva Como es que el chancho Apenas llega Y él levantando la cortina ¡Ay, él levantando la cortina! 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 Con sabor Desde la colonia Revolución, mami Banda Vargas ¡Chau! 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 Rosa de Castilla ¡Qué buena te estás poniendo! Para cortarte En una fresca mañana Tengo noticias Que si alguno Me la gana Que me la gane Que me puede suceder Yo me he paseado Por Calixto Y Quichuatán He visto flores Y toditas Me han gustado Pero chaparrita Por ti vivo Apasionado 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 Por ti Grato Corazón Yo me he paseado Por Calixto Y Nuevo León Que mis flores Que mis flores Y toditas Me han buscado Pero chaparrita Por ti vivo Apasionado Apasionado Por tu ingrato Corazón En un camión Pasajero De esos que van Pasolora Yo iba cansado Y con sueño Cuando subió La señora Con unos Ocasos negros De veras Encantadora Ahora llegando a los moches Yo le vi buenos modales Le pregunté Que de Hondera Me dijo Que de Nogales Que iba Para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregona Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para mi hijo Y se me arrima Un poquito Pero en Santana De plano Dame otro beso En la boca Pero que nadie Nos vea Que importa Si aquí es la borca Agua aprieta O cananea Y va Para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me han seguido Si no me han seguido tanto No me trajeran abrazada A usted lo mando Algún santo Para que Yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Es que durmió Entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus ocasos Le canto a su lindo estado No crean que los he olvidado No crean que los he olvidado Y estos son los primos Recordando a mi compa Celino Y échale mi compa Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con su silbido le cantan El corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán Después vivió en la agua blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Fragil estén se llama Lo cual es que era lo ablanda El día 21 de julio Del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron frágenes Si hoy es una luna muy humilde Y luego verán las paredes Y luego verán las paredes Siempre se pudo salvar, a nubes muchas hazañas, que nunca podrá olvidar. Y arriba la sierra, que puros vinos produce, y una que otra matiza, y échale primo. Ahora vive en California, trabajando con honor. Se retiró de todo eso, pero le sobra valor, trae una super segunda, con cachas de oro el señor. Enamorado nacido, se llevó varias mujeres. Siempre anda muy bien tratado, mi buen amigo frágiles, cuídense muy bien pollita. Con cariño me despido, cantándole a un gran amigo. Por la buena, muy sincero, como un diablo de enemigo, hay unas cruces clavadas. Que me sirven de testigo. Sincronización Andrea Oroz. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué rico mami! ¡Suscríbete! 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 Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Ella me decía llorando, pues que de veras te vas Si mañana tú te marchas, sabe Dios si volverás Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Ella me decía llorando, pues que de veras te vas Si mañana tú te marchas, sabe Dios si volverás Música 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 Y nunca dejaré de lamentar porque no soy tu amigo nada más Música Música Que ganaste con echarme al olvido Que ganaste si yo soy tu castigo Al dejarme tu saliste perdiendo Música Como duele de veras es cierto Ahora vives destruida por dentro Y quieres fingir que tu amor ya está muerto Música Que ganaste contándole a tos Que me viste hundido en el oro Si es mentira porque no es así Ahora vas a contar la verdad Diciéndole a todos que no vives feliz Porque vas derramando veneno Con esa ponzoña que llevas en tu ser Tú no vas a quitarme de en medio Con tus falsedades de mala mujer Música Que vas derramando veneno Pero sé que nunca me vas a hacer caer Tú creíste que yo no te olvidaba Y es mentira porque ya te olvidé Música Música Mamacita siempre derramando tu veneno Por donde quieras chiquitita Y ahí te van los tribos Música Que ganaste contándole a tos Que me viste hundido en el oro Si es mentira porque no es así Ahora vas a contar la verdad Diciéndole a todos que no vives feliz Música Porque vas derramando veneno Con esa ponzoña que llevas en tu ser Tú no vas a quitarme de en medio Con tus falsedades de mala mujer Música Porque vas derramando veneno Pero sé que nunca me vas a hacer caer Tú creíste que yo no te olvidaba Y es mentira porque ya te olvidé Música 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 Y ahí le va mi hija El mar y la esperanza mueren al último Música 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 Ya sé de aquellos poemas, tristes como una oración, una oración que tiene tanto amor como el que yo te di alguna vez. Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí como ayer en mis brazos, mirando al cielo la oscuridad, y aquí estoy recortando tu amor. Música Y desde la Meriquita, Guadarraya, en el Zacatecas y un amo, primo. Música 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 Y arriba la sierra, primo. Música Soy de Durango del corazón de mi patria, un alacrán que nació con el cantar, de la provincia ante la Nueva Vizcaya, aquel reflejo de aquel tiempo colonial. Música 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 A ti que apoyas nuestra música, gracias por creer en nosotros. Todos los días luchamos por hacer este sueño realidad. Este es un regalo para ti y todos nuestros paisanos que luchan para triunfar lejos de su patria, hasta Chicago, Los Ángeles, Texas, Arizona y toda la Unión Americana. Música Reciban este regalo de sus amigos, Los Primos. Música 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 Año de 1900, año de 1903, Música Música Jesús Rivera fue muerto y trasladado para querer. Música Andaba Jesús bailando cuando Jacinto lo desafió, Música 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 Jesús se fue pa' la tienda, Jesús se fue pa' la tienda y el mostrador de asiento tomó, Música Música Jacinto González llega y una estocada a Jesús le dio, Música Música Y a Jesús en agonía pa' dentro del mostrador cayó, Música Música Y Juan Valdez le decía, Música Y Juan Valdez le decía, Música Hombre Jesús pues que te pasó, Música 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 Avísale a Jesucita que anda bailando con Ascensión, Música Que traiga pronto a mis hijos para dejarles mi bendición, Música Ay Jesucita ven a mis brazos que ya no puedo vivir, Música Los agravios de Jacinto son los que me han dejado morir, Música Adiós mi querida Elena, Adiós Agundio, Adiós Agustín Y a Dios no me dio licencia, hijos queridos de verles el fin, Música Y a Juan está y me despido, antes que empiece la primavera, Música Así termina el corrido, desde Jacinto y Jesús Rivera, Adiós vecinos de la Huichote Rancho, Música Donde yo me crié, Adiós todos mis amigos, y mi patrón Señor San José Música